aprendizaje profesional basado en proyectos sociales que se liga con lo que acabas de mencionar. Y obviamente el instituto sí ha trabajado mucho sobre todo esto que tú acabas de decir, y sí lo clasifica. Cada unidad académica también tiene un área que se encarga de hacer toda esta combinación que tú mencionas. Definitivamente el programa que mencionó la compañera es muy importante, y si se hacen, las brigadas se hacen periódicamente por lo menos tres veces al año, y yo he estado en ellas, por eso te lo comento, y si hay una multidisciplinaridad, si hay un convenio con algunas asociaciones civiles, con algunos gobiernos municipales, con algunas instancias como es el Instituto Indigenista, por ejemplo, de ahí surgió este proyecto que mencionabas de textiles. Y yo creo que aquí hay algo que nosotros lo manejamos como impacto negativo, es la falta de difusión y alcances de que los profesores no nos acercamos a la información. Somos gente que estamos promoviendo información y estamos hablando de miles de detalles, de estar articulados con toda la información, y resulta que nosotros no estamos bien articulados con la información que tiene el Instituto. Y los chicos se registran por internet y a partir de ahí tienen un seguimiento con el área de servicio social, y a partir de ahí los convocan para el día, y unas semanas antes de salir a las brigadas se les capacita, se les dice a dónde van, de repente ya tienen también a su líder, que es un profesor, y los mismos alumnos también tienen un profesor, si hay un inclusive apoyo siempre de las comunidades, normalmente les dan espacio y experiencias interesantísimas, en donde de pronto no hay hotel y nos tenemos que quedar en un lugar donde no hay camas y todos nos quedamos juntos y los hombres y las mujeres por este lado. Digo, la vivencia que implica es muy rica y los chicos además son de diversas carreras, y eso nos lleva, porque depende mucho de la temática a la que se va a trabajar, y de ahí es como se generan los grupos. Yo he tenido experiencias impresionantes con los chicos en este sentido, y la verdad es que vale mucho la pena que como profesores también nos relacionáramos para ser parte de esas brigadas, y hace mucha falta profesores, no hay, van muy pocos. Entonces también esa combinación de separarnos una semana de familia o semana y media y ir allá, vale la pena. Conocer a la comunidad y todo esto también genera esto. Esto nos lleva justo al aprendizaje profesional. En ese caso, y aprovechando este aprendizaje profesional, precisamente la parte negativa que nosotros vimos es que faltan, que los alumnos pues les están faltando competencias profesionales actualizadas de acuerdo al sector productivo y a las comunidades donde se van. O sea, realmente por eso hay inclusive convenios con algunas empresas y de pronto ellas son las que nos colocan los softwares para que los chicos ya no vayan a la empresa a aprender, sino que aprendan desde la escuela. Y entonces ahí es donde cierta articulación se ha dado. Y sobre todo en algunas carreras, como ahorita platicábamos, de Ciencias de la Tierra, de ICISA, en este caso que también he tenido la experiencia muy cercana. Y en ese sentido también falten los muchachos una vocación e identidad. Los chicos llegan a veces con una prepotencia, como si supieran todo, cuando no es cierto, cuando apenas van a aprender. Y la identidad ni de su carrera, ni del instituto, ni del por qué están en el mundo. En México primero y después en el mundo. Hay una falta de ubicación ante el mercado laboral. Los chicos no saben bien a dónde van y cómo van. A veces van porque en la familia les reconocieron que había una carrera y por ahí, vete por ahí, y ellos creen que ahí van a ganar dinero cuando todavía tienen mucho que trabajar. Esta identificación de que todavía tienen mucho que trabajar saliendo de la escuela y apenas van a aprender más. Esa es otra cosa. Falta también de motivación por parte de los docentes. No hay una combinación de profesores que los motiven, que realmente los busquen para que generen estos proyectos. No convocamos a los alumnos. Y cuando los convocamos en clase, de verdad que, y claro, los llevamos a que también tenga aplicación con su asignatura, hay una actitud positiva. Sobre todo, las nuevas generaciones conforme van llegando son a los que podemos trabajar más. Ya las últimas generaciones es más difícil. Ya como que ellos se cierran, como que dicen, no, ya estoy casi terminando, ya soy casi ingeniero y entonces ya vengan a mí. No es cierto, tienen que aprender mucho todavía. Y solamente cuando salen, esa es otra experiencia que hemos tenido en el noveno semestre, los que hemos manejado esta carrera. Resulta que los chicos se van con esa actitud, regresan al mes después ya de estar en la empresa, llegan con una actitud y forma de hablar tan distinta que dice uno, ya lo cambiaron. La verdad es que cambia mucho el chico cuando ya está enfrente con él. En el caso de nosotros tenemos un noveno semestre en donde los chicos van a la empresa, están ahí seis meses y a partir de eso pueden tener un proyecto integrador que es el que les puede ayudar a titularse. Y eso es otra cuestión. Claro, con los tópicos anteriores de dos semestres. Eso es en cuanto a las cuestiones de impactos negativos. ¿Qué debemos hacer para suprimirlos? Pues partir de un diagnóstico en cada sector que nos estemos manejando, in situ de cada situación, porque lo vimos con turismo, lo vimos con ciencias de la tierra, con geología, con algunas otras cosas, con aeronáutica, con mecánica, con ingeniería y cisa y industrial también, y en el caso de UPIXA que también tenemos varias carreras. El enfoque debe ser también sistémico. Debemos provocar que desde los primeros semestres tengamos esa condición sistémica de todas las disciplinas. Matemáticas y química y física se relacionan. Y esa es una de nuestras propuestas que hacemos dentro del siguiente punto justo. Hay que combinarlas cada semestre, vincular todas a partir de un proyecto que los integre, que eso puede ser una parte importante. Después de esto también hay que articular las carreras y vender, ayudarlos a que vendan y manejen las ideas. Hace rato también estuve en otra de las salas, un chico con muy buena, vamos a decir, actitud en el término de la investigación que hizo, pero no tenía muy bien plasmado el enfoque, el objetivo, el alcance, la metodología, y vender al público la idea le falló. Y no solamente a él, sino también de posgrado, había gente de posgrado. Entonces, ¿con quiénes debemos asociarlo? Pues simplemente primero en nuestras unidades, con nuestras academias. En el entorno donde estamos manejando, sí es cierto que a veces pueden ser alrededor de la escuela porque facilita movilidad, nosotros tenemos cargas muy pesadas en nuestra escuela, entonces irse muy lejos les cuesta mucho tiempo, entonces también es importante. Y obviamente las delegaciones en estos casos, en cada uno, pues hay mucho que trabajar, desde ecología, manejo del agua, en fin, hay miles de temáticas que pudiéramos interrelacionar y hacerlos en las mismas unidades que trabajar, en el manejo del agua, de los jardines, etc. Y obviamente con las empresas y con los organismos y con el gobierno, esas articulaciones hay que hacerlas cada vez más. Existe con Pemex, con las grandes empresas existen, y las grandes empresas como Televisa, como todas estas, quieren servicios sociales, digo, perdón, ellos tienen mucha lana, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos darles servicios sociales a ese tipo de empresas cuando su efecto es lucrativo. Pero sí podemos trabajarlas en ciertos sectores, a ciertos convenios de desarrollo, quizás en tecnología, quizás desarrollo en investigación, quizás en desarrollo del crecimiento de ciertas micro y mediana empresas, que es donde no se requiere. Sí, y aprovecho para contarles una anécdota, porque a mí me dejó sin voz. Hace unos años fui a Barcelona con mi Universidad Católica de Perú, en la época, estaba en Perú todavía, y en la Politécnica de Cataluña había un gran encuentro de responsabilidad social entre muchas universidades, ¿no? Y desarrollo sostenible, etc. Entonces, había universidades latinoamericanas, un montón, universidades españolas, había unas cuantas de Asia, creo, norte de Europa, y había las escandinadas. Y todas las universidades habían mandado al Congreso, como debe ser, un directivo en general varón, ¿no es cierto?, que era representante, mandado por el rector, etc., ¿no?, que había viajado y que presentaba el proyecto institucional de la universidad frente a todos los colegas de las demás universidades, ¿no? Y vinieron el turno de las universidades escandinavias, creo que eran suecas, ¿no? Y ahí, oh curiosidad, sube al escenario estudiantes, dos estudiantes ahí, ¿no?, cara de estudiante, ¿no?, o sea, riéndose, ¿no?, se meten a hablar en un inglés perfecto, ¿no?, y dicen, bueno, nosotros estamos a cargo en nuestra universidad, en el proyecto de desarrollo sostenible, y dicen, ah, pero no somos nosotros nomás, y se meten en la red, y en 10 segundos aparece detrás, por Skype, todos sus compañeros allá, ah, 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 todos así, ¿no? Y yo me dije, wow, esta universidad es capaz de mandar a un encuentro internacional estudiantes para representar a la universidad, ¿no? Es eso a mí que me fascinaba, ni siquiera el contenido del proyecto, era ese atrevimiento para nosotros los latinos, ¿no?, de que estudiantes puedan representar su universidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Les dejo con eso. Yo creo que estamos muy lejos de entender lo que nosotros repetimos como loros, que estamos desarrollando competencias centradas en el aprendizaje del mismo alumno, bla, 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 todavía no estamos centrados en el aprendizaje del mismo alumno, todavía estamos centrados en nuestras cuestiones de poder, ¿no? Y, bueno, nos hablan de constructivismo, entonces, amen, constructivismo, después de competencias, amen, competencias, después vendrá otra cosa, sin duda pensamiento sistémico, amen, pensamiento sistémico, pero efectivamente tienes razón, mientras no cambia esa actitud interna de relaciones de poder dentro de la universidad, ¿no?, pocos vínculos se van a dar, o más bien se dan, pero ya se dan fuera de la universidad, ¿no? A mí hay algo que me preocupa, es que todo el mundo está detrás de las grandes empresas para que se pongan a derecho, cosa que está muy bien, ¿no? Nadie le pide nada a las universidades, o sea, delante del IPN no hay una manifestación de padres de familia que reclaman, queremos que el IPN enseñe en forma diferente a nuestros hijos, eso está mal, ¿no? No hay campañas de lobby anti-universitarios, no vayan a meter sus hijos en esa universidad, actúa mal, póngala en la otra, no, no hay eso. ¿Será porque somos todos tan buenos que lo hacemos todo bien y nadie tiene quejas? O sea, ¿por qué somos tan inútiles y tan superficiales en la sociedad actual que la verdad nadie nos presta atención porque, ¿no?, porque ya formamos parte del pasado, ¿no? Cuando digo que formamos quizás parte del pasado, acuérdense de mí, están llegando los MOOCs, han escuchado hablar de los Massive Open Online Courses, ¿no? De esos cursos online, ¿no?, virtuales gratuitos que Harvard, MIT, Stanford y todas las grandes universidades están regando por el mundo en este momento, ¿no? Y son gratuitos por el momento, ¿no? Porque el interés es captar a los alumnos, pero quizás muy pronto va a bajar muchísimo sencillamente las inscripciones de alumnos en nuestras universidades porque ya estarán en línea inscritos en Harvard o Stanford, ¿no? Y esto, mucho cuidado, mucho cuidado. Al mismo tiempo, yo sí sé, y lo vemos en las universidades que desarrollan muchos planes de enseñanza virtual, sobre todo para alcanzar en pequeñas comunidades, etcétera, etcétera. Hay un gran problema, es que acuérdense de sus estudios, ¿qué nos gusta como estudiante? Pues, el campus, compartir con los amigos, estar ahí, meterse en la biblioteca, ¿no? Tomar un cafecito con los compañeros, o sea, ¿no? Esta vivencia presencial es imprescindible, ¿no? Entonces, se ve a qué universidad, en Tampico, me decían eso, la Universidad de Tamaulipas, ¿no? Tienen sus centros virtuales en zonas alejadas, pero los alumnos no van mucho porque no hay vida, hay una sala como está, con cómputos, ordenadores, una cámara, el profesor está en la ciudad capital y es frío, y es frío, ¿no? Y ese es un tema que debemos pensar mucho, ¿no? Como realmente crear dinámicas amenas de enseñanza, incluso en zonas alejadas de la ciudad, del campus, etcétera. Porque uno de los impactos negativos de todas las universidades es practicar la fuga de cerebros interna y de hacer que los estudiantes que logran acceder a la universidad se van de su pueblo, se van de su región, se van a la capital o a las grandes ciudades y nunca vuelven. Y ese es un impacto extremadamente negativo, ¿no? O sea, el éxodo rural también es nuestro, ¿no? ¿Tú querías decir? Hace rato estuve en una mesa donde uno de los compañeros presentó un proyecto muy bueno, muy bonito, perdón, referente a las TICs, pero dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que aquí se forman ingenieros no humanos, porque una de las ponencias fue de una corriente filosófica y se me hizo extraño una corriente filosófica entre tanta máquina, ¿no? Entre tantas TICs. Entonces, yo creo que la educación es y será siempre un cambio de actitud, ¿no? Si en nuestras aulas tenemos alumnos prepotentes, tuvieron que haberlo visto de un adulto, porque no lo aprendieron nada más, porque sí. Podría ser una tendencia humana, ¿verdad? Pero tuvieron que haberlo visto. Creo yo que la educación es muy complicada por una razón. Nosotros a los niños les enseñamos algo que está fuera de su naturaleza. Les estamos enseñando conocimiento generado por el hombre a través del tiempo. Eso no es algo natural. Y al niño le cuesta trabajo o al joven o a quien sea. Si lo vemos desde el aspecto de la naturaleza, un pajarito, una pajarita, un ave, sube a un edificio y desde ahí tira su polluelo. Y no puede volar. Entonces, baja por él, lo vuelve a subir, lo vuelve a tirar hasta que aprende a volar. Pero lo hace con mucha insistencia, a pesar de no tener un raciocinio, pero sí tienen otros aspectos que les permitan entender todo eso. Porque sabe que con eso le garantiza la vida. Si su polluelo aprende a volar, va a poder tener su alimento, va a poder salvarse de sus depredadores. Entonces, le está dando una garantía de vida. De igual forma, el felino le enseña a su cachorro a cazar. Y sabe que le está garantizando la vida porque va a obtener el alimento. Porque también se va a salvar de sus depredadores. Pero nosotros no le estamos enseñando a nuestros niños eso. No les estamos dando una garantía de vida. ¿Qué les debemos enseñar? Que sea natural. O sea, ¿qué va a ser eso que les va a permitir garantizarle la vida? Y que nosotros no se lo estamos dando. Es característico de la especie. Bueno, pues no estamos desarrollando en ellos el pensamiento. Ellos son homo sapiens, seres pensantes. Pero así como en el ave es natural que vuele, pero se lo tienen que enseñar. El felino es natural que case y que corra detrás de su presa. La misma naturaleza le da las garras para poder agarrar a su presa. Pero se lo tienen que enseñar. Así nosotros somos seres pensantes. Nuestra naturaleza es pensar, pero se lo tenemos que enseñar. Y no les estamos enseñando a pensar. Los estamos obligando a que aprendan el conocimiento que se ha generado a través del tiempo y que nos han dejado como herencia la misma especie humana. Pero no es natural. Y para ellos ya no es una garantía de vida. Si le decimos, es que tienes que estudiar porque así vas a vivir bien. Dicen, no, pues el doctor de ahí, mi vecino de al lado, estudió, es un doctor, pero anda en un taxi. No encontró trabajo. Entonces, ya los niños de ahora ya no los podemos engañar. Ellos ya están razonando de una manera diferente que nosotros todavía no logramos entender porque ellos ya nos están rebasando en cuestiones tecnológicas, nos están rebasando en cuestiones que para ellos es muy fácil y a nosotros se nos complica. Entonces, ese cambio de actitud que debe de haber en la educación no nada más es para los alumnos, también es para los docentes. Tenemos que cambiar esa actitud. ¿Sí? Sí. Sobre este tema de mallas curriculares, es verdad lo que tú dices, existe ese riesgo porque siempre cuando abrimos la puerta y que hacemos entrar otros actores que no son universitarios, siempre hay riesgo. El otro ya de por sí es un riesgo. Pero no hay que satanizar a las empresas. Yo que he trabajado bastante en MBAs, entonces tuve un contacto con empresarios, te puedo decir que muchas veces lo que piden los empresarios es no le enseñes tanto la técnica porque esto lo verán en la empresa y cambia todo el tiempo. Pero eso sí, una formación humanística, filosófica, por favor, dame ingenieros que sepan hablar castellano, que sepan opinar sobre el cine italiano o francés, que sepan llevar al cliente en un restaurante explicándole los vinos mexicanos, dónde se producen, etc. Es decir, lo que te piden es cultura general. Y efectivamente mucho en el trabajo empresarial hay muchos puestos donde la cultura general es imprescindible para entender de qué se trata, los clientes, cómo ellos sienten, perciben las cosas. Y nuestra hiperespecialización ingeniería es fatal porque aparte de fútbol no saben hablar de nada más. Y qué pena cuando el cliente es chino o alemán, hay que saber hablar de un poquito más. Entonces, no satanicemos a las empresas, por favor, porque no necesariamente son reductivas. Y dice actores sociales externos, no dice empresarios. Es decir, yo creo que es fundamental porque el tema del empleo sí que es un gran tema. Y es fundamental y forma parte de nuestra responsabilidad que nuestros egresados se encuentren en trabajo. Porque sin el trabajo, ¿cómo vivo? Lo que tú decías, el pajarito con su bebito, o sea, le tiene que dar herramientas para la vida. Pero obviamente en el diseño de las mallas curriculares pongamos a los empresarios, pongamos a sus ONGs, pongamos a los gobiernos locales, el gobierno federal, pongamos a todos los actores que pueden opinar sobre esta malla curricular. Y obviamente el punto de vista empresarial es uno de los puntos de vista. Es decir, hay que reconstituir Babel. Es interesante siempre en el Génesis después de Noé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.